Sí, bueno, el municipio de Carmen nos abrió las puertas para poder mostrar lo que son deportes alternativos. Hace un par de años que venimos trabajando en esto, bueno, y hoy concretamos una etapa en donde se hace el primer encuentro de deportes alternativos de la provincia de Jujuy. ¿Quiénes están participando? Bueno, hemos hecho una inscripción por una cuestión de protocolo para saber qué cantidad de gente hay, de abierta, abierta, o sea, acá hay chicos de Rosario de Lerma, del profesorado de Educación Física, hay chicos del 10-4, también del profesorado de Educación Física, hay madres, padres, niños que vienen a jugar deportes alternativos. ¿Qué actividades se están llevando a cabo? Bueno, ahora estamos, acá tenemos Dojwal, que es el juego de quemados, allá tenemos Fauswalt, Jagger, Baloncodo, Kimball, Lagori, Ringo Sport, Florval, después tenemos Molky Cubs, Cornhole y Herradura. O sea, es una propuesta bastante amplia de deportes que existen como deportes, nada más que simplemente no los conocíamos. Y lo que nos permite esto es encontrar la habilidad en la que somos buenos y poder jugar. ¿Y estudiantes de profesorado de Educación Física están? Sí, están, están de... ¿Profesores? Profesores también, o sea, la inscripción ha sido abierta para todo el que quiera aprender a jugar el deporte alternativo porque es una capacitación para el que quiera aprender. Perfecto, ¿y cuánto tiempo lo han extendido, lo han programado? Bueno, vamos a estar hasta las 6 de la tarde, que el sol no es la hora que el sol nos permite estar, y bueno, y esperando de que haya una segunda oportunidad de un encuentro así. Bueno, y con materiales deportivos sencillos, ¿se pueden realizar diferentes ejercicios? Sí, como ves, cada deporte tiene su material oficial, pero nosotros para poder jugarlo tuvimos que adaptar o tuvimos que reinventarnos para poder jugar. Gracias. 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 Gracias.